Que no venga nadie porque estoy muy loca, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Salta, es Pucu Salta Estamos aquí en Pucu My God Vamos a dormir, lo primero Ah, muy bien, es una buena manera de conversar el capítulo Muy divertido, vamos a ver Mira, oh, tía Qué bonito Qué vistas Mira qué bonita imagen de tuyo mirando al horizonte Mira al horizonte ¿Estás mirando las escaleras? No, ¿por qué estoy mirando en tu pantalla? Y la amiga toda despistada ¡Te perdiste! Todo el día La magia La magia está en el ambiente A dormir A dormir en esta casa sin Sin techo Qué precario todo que ha pasado Hemos hecho una planta más Hemos hecho A ver Primero objetivo de hoy Vamos a construirnos una armadura, ¿vale? Bueno, mira, te doy unos pantalones de hierro Unas botas de hierro Unas botas de hierro Una coladas de hierro Y un casco Casco Está todo por allá Y ahora tienes que cogerlo Y ponértelo aquí en su respectivo sitio Creo que si le das a la Y A ver, efectivamente, también te coloca eso A la Y Y es Tenemos 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 armadura Y estas guetitas, ¿también me las puedo poner? Sí Te voy a hacer un tocadiscos Oh, qué guay Estás mejor así Lo cual es Todo un acto de amor Porque voy a gastar un diamante El primer diamante que gastamos Vamos a hacer un tocadiscos Pero vamos a escuchar la música y vamos a ser más felices Venga, vamos Tocadiscos Ah, qué monito ¿Dónde quieres que te coloque el tocadiscos? ¿En la primera planta? Sí, en la... Ah, no, en la cama No, en la segunda Ah, perdón Es en... ¿Cuál? En la habitación Río Hay que colocar cristales aquí ¿Lo pongo aquí? ¿Y ahí? Toca discos Reproduce discos No tenemos discos A lo mejor así como son discos Eh... Ahora miramos ¿Este es el tocadiscos? Y la aguja ¿Entró? ¿Cómo? Se mete así ¿No te gusta el tocadiscos? Me acabo de gastar un diamante No No era lo que me esperaba Yo quería ver la aguja No esperaba que sea redondo Vale, pues ya hemos conseguido armadura Y... Y ya tenemos un tocadiscos Me gusta Tenemos... Siguiente misión para hoy A ver, algunas misiones que tenemos a medias Es conseguir un gato para Natalia Porque yo tengo este gatito Este gatito Que es como Draculín Voy a llamarle Draco Draco, ven aquí Ven aquí Siéntate Uh, como de ropa Aquí, mirando al horizonte Y hay que... Tenemos bastante pescado Así que si encuentras un ocelote Prácticamente fijo Que puedes conseguir Ya sé lo que podemos hacer La siguiente cosa Mientras... Aparece un ocelote Que no creo que aparezca así Ahora de repente Sí Voy a hacer ventanas Vamos a matar las arañas de aquí abajo Porque yo escuché Escuché un ruido Y digo... ¿Qué hay aquí? Y hice... ¡Pum! Y mira... ¡Mi edad! ¿Te gusta el cuadro que he puesto aquí? ¿De herramientas? Sí Hice... Hice... Hice algunas Hice unos cuantos picos Y una espada Antes de hacernos las armaduras ¡Ay! Dos idiotas intentando salir por una puerta Vale Bueno, entonces... ¿Qué quieres ir a matar las arañas? Te curo eso ¡Uff! Cuidado ¿Estás desconfiando de mi capacidad de protección? No Capacidad brutal e innata ¿Qué haces ahí? ¿Intentar matarlas? ¿Qué te parece? Es que hay miles de ellas Si me cae... ¡Natalia! En serio Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me haya tenido que tirar Con miles de arañas Solo porque mi mujer se ha caído En el agujero de las arañas ¡Mira! Hay un montón de cofres Pero... Ponte tranquila Basta Para Tienes una araña detrás Van a matar Natalia Me has pegado mil veces Levántate Estás agachada Ponte de pie Me has dado a todos los motores que has podido He matado cosas Por lo menos han matado No querías matarlo Mira yo te ayudaba No... Vamos a ver que hay en los cofres Coge... ¡Mira un disco! Yeah! Yo lo sabía ¿Ves? Si... Por eso te tiras El tipo de mierda Es que... Es que es increíble esta mujer Bien Esta cámara no me gusta No entiendo nada A ver... No me gusta 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 Hay discos amor Qué bien No hay nada Sí, ya lo cogí todo No hay nada Es como... Ver un cervatillo por primera vez ¡Bata! Para suscriptores te quieren Es lo más divertido del mundo Verte descubrir el mundo por primera vez ¿Y el disco? Estás en la cama ¡Hay que dormir! ¡Joder! ¿Qué disco quieres poner? ¿Tengo el disco 13? Tengo dos Eh, 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 lo pongo, eh Chanchanchanchans ¿Quieres presenciar este momento? Sí Ponelo No puedo llamar el rollo, ¿no? ¡Eva! ¿Qué ha pasado? Lo ha escupido Tío, me voy a quitar este disco No, me da mala onda Cucu, deja que acabe Igual si sea algún mensaje o algo Voy a terminar aquí Voy a hacer la parte esta de la casa Y mientras tanto, ¿sabes lo que podías hacer? Intentar conseguir O madera O huya Para hacer antorchas, ¿vale? ¡Esa es tu misión en la vida! Te estoy viendo matar cerdos por el rabillo del ojo Y esa no es tu misión Pero bueno, había un cerdaje Te matan a mano No, no pudiste resistir Estoy viajando a la habitación ¡Feten! ¡Uy! No me basta para terminar el techo ¡Oh! A ver, hay piedra aquí por casualidad ¡Sí! 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 Mujer previsora vale por dos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! 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 ¡¿Qué ha pasado? ¡Mierda! Me asusto un montón! ¡Pero un montón! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Nadie me toque mi cabra! Un poquitito, échate pa'lante que... Me gusta. ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Y hay otro? ¿Quieres que vaya? No. ¿Seguro? Estás cogiendo mucha huella. Está muy bien. Voy a dejar los discos aquí en los cofres que nos hemos encontrado. Los he puesto arriba. Y voy a sacarlo. ¿Cómo sale volando? Creo que he terminado la habitación. Bueno, por acá puedo salir. No sé dónde dejarlo, pero... ¡Ay, Dios! Hay un arquero, ¿la viste? Sí, sí, sí. ¿Quieres que vaya? No, no, no. No, no, no. El puntero en su carro. Natalia, ¿tú te das cuenta de que no te das? Acércate. Esta no sonora te llegaron. Este es viva. Todo un loco, el amor. Y traigo Usha. Muy bien. Has entrado a la mina tú sola y no te has muerto. Esto es como... Y he matado a un arquero. Maté a un arquero, ¿eh? Muy bueno. He sufrido con él. Ha sido un puto que te das. Es que no sé por qué no te pegan los arqueros. Casi como que se quedan ahí en plan... Usha, mira. 29 de Usha. Lo dejo aquí. Ven a ver la habitación, a ver si te gusta. Vale. Aquí en el cofre de herramientas tienes un montón de picos. También tenés palas. Yo tengo una pala ya. Y tengo un pico de madera. Me voy a coger un par de picos de hierro. Y uno de piedra. No, espera. Te voy a dejar... ¿Tienes pico de hierro tú? Te dejo un pico de hierro. Tengo un arco. Así que si tal podemos pegarle flechas. Yo tengo una flecha. Dos. Tiene flecha. ¿Tienes arco? ¿Te hago uno? Un arco. Te voy a dejar el arco aquí en el cofre. ¿Te parece bien? ¿Qué? ¿Te pongo nerviosa? ¡No! Un poco so. ¡Qué monstruo! Te voy a robar esto. ¿Ucu? ¿Lista para ir a la mina? Te voy a hacer una espada de hierro. No te mueras. Escuchas. Te hago una espada de hierro. Vale, vale mucho. ¿Allá? O sea, por eso no quiero comer. La espada de hierro. ¿Qué interés, no? Te dejo la espada de hierro en el cofre. ¡Uuuh! Estoy entrando a la mina. ¡Lalalalalala! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué pasó? No sé, yo ya no hay luz. Me pongo luz. Estoy aquí. ¡Hola! ¡Hola! Estoy a tu lado. ¡Vámonos! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Uah! Te da en remosión. Te corto todo el rollo. De aquí la hora. ¿Te atreves a bajar? Mira. Oro. Y ahí atrás hay un poco de metal. Y aquí está cayendo un chorro de oro. ¿Coges tú el oro con el pico de hierro? ¿Esto es oro también? Sí. Pon luz, ¿eh? Que no me enteré yo de que estás a oscuras. Mis suscriptores no pueden ver nada. ¡Oh! Es por eso. El capítulo de tú picando encima de la lava va a pasar a la posteridad. ¡Épico! ¡Épico! Decidme algo útil para que pueda usar el lápiz lazuli. Y diga, ¡guau! ¡Qué útil! Hay más carbón, pero me da pereza. ¡Oh! ¿Dónde coño me caí? ¡Oh! Está bien. No me ha dado nada o el roso tu comentario. ¡Qué susto! ¡Hola! Explotó, tía. Me explotó encima. ¡Uh! Al final no nos hemos hecho pico de diamante. La próxima vez nos bajamos y nos cogemos obsidiana, si te parece. De acuerdo. Ahora si quieres podemos volver, tengo oro. No quiero perderlo. ¿Cuánto tienes? ¿Has cogido todo lo que había? Sí. ¿Tienes ahí metal, lo ves? ¡Metal! Porque no estamos juntas, hemos vuelto a cometer el mismo error, nos emocionamos. No, perdón. La que se emociona a sus ojos y me dejas tirada por ahí. Me das un tipo de entretenimiento. Sabes que me vas a encontrar donde me dejaste. O sea que... Hace un remordel. Te voy a contar donde te dejé esto, no te lo querés ni tú. ¡Esto es un jajaja! Bueno, ya me voy yendo, ¿vale? ¿Dónde? ¿Y cómo te vas ahí? Si no sabes... No, no, no. Bueno, claro, me fui y... Mira, ahí te veo. Veo tu nombre. No vengas. Bueno, me voy a poner una espada en la mano y ya... Que no venga nadie porque estoy muy loca, ¿eh? Estoy muy loca y tengo olio y no quiero hablar de mi botita, ¿eh? ¡Nadie! Venga, voy a poner aquí luz. ¡Luz para los suscriptores! ¡Luz para los suscriptores! Estoy llegando, ¿vale? ¿Estás boludeando? No, estoy llegando. Estoy volviendo atrás sobre mis pasos y estoy contigo ya. ¡Oh, volviendo atrás sobre mis pasos! ¡Qué bien te expresas! ¿Venga? ¿Estoy contigo? Hola, guapa. Estás mejor así con ese traje, ¿no? La codicia mata al bicho. ¿Qué dices? Estás mezclando de refranes. Déjame en paz. La curiosidad mata a la gato con... Cuidado, Dios, mírale, mírale. Está a medio centímetro de la lava. Viviendo al límite. Bueno, ¿sabes qué? La ignorancia me ha pensado a la gente. ¡Cuidado, mi amor! ¡No toques a mi mujer que tiene oro! ¡Poco, poco! ¿Qué pasa? Me muero la lava del bicho. ¡Sácame! No sé qué pasa. ¿Dónde estás, mi amor? De la lava. Te estás quemando. A ver, deja de moverte. Deja de moverte. Te estás viendo a la oscuridad. No te voy a meter en la lava, ¿eh? Viene un bicho. Ya, claro. Viene un bicho y me tira en la lava. Alba, no sé. No pensé nada. Es una solución súper cojonuda. ¿Dónde estás? Un segundo. Ahora voy. Tarda nadita. Cojo esto y nos vamos, ¿vale? ¿Ves que sos avariciosa? Eso me va a matar. Tu avaricia me va a matar. Oh, tu avaricia me va a matar. Ya tenemos título para el capítulo. Tu avaricia me va a matar. Tu avaricia. ¿Cogiste el oro? Sí. Venga, me llevas por una parte oscura. ¿Dónde mierda me llevas? Esta no es la salida. Ahí va. Parecía tonta. Aquí, coge este oro. Basta. Avaricia. Es verdad, ¿eh? Tía, me tienes aquí a tomar picante. Una boluda. Te llevo a la salida. Que ya la sé dónde está. No me menta. Haces tres días me la llevo a la salida. Me llevas a cosas oscuras. Me sale el bicho. Ahí no hay luz. ¿Dónde está? Que sí. Sube. No me da confianza. ¿Me estás poniendo la luz ahora mismo? Que aquí arriba había. Les lo prometo. Sube para arriba. ¡Hala, hala! ¡Quieta! No te muevas pero ni un pelo. ¿Vale? Les va. Dios, la imagen, tío. Un poco al lado de aquí, pero un aladito de la otra. Es que ahí hay más. ¡Cuidao! ¡Mierda para ti, para tu madre! Venga, acércate a mí. No, tengo un poco de miedo para morir. No, 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 no. Come. Come recupera vida. Yo miro que no venga nadie por aquí. Mientras tú recuperas vida. Te protejo. No está haciendo con comer, papá. No me gusta nada. Ya está, ya está, ya está. No quiero jugar más. Vale. No quiero jugar más. Mi amor, ya está. No quiero jugar más. Está todo bien, ¿vale? No. Creo que ya estamos a punto de salir. Mira, si te voy a pasar aquí. ¡Nuestra casa! ¡Ya está más fuera! ¿Qué llevas ahí? Estás petada de oro. Mi sonario. Luego voy a poner a cámara lenta el momento que te has asustado. ¡Mierda para ti! Y 21 minerales de hierro. Pongo a la izquierda el hierro. Digo, a la derecha el hierro y a la izquierda el oro. Bueno, por si quieres poner tú encima el otro. Y que se vaya a comer. ¿Qué? ¡Picho! ¿Qué pasó? Apuñetando lo hemos tenido. Vamos a dormir. ¿Qué de noche? Estamos haciendo el celotudo. Aquí voy dejando luego tranquilamente. La puerta abierta, la tía. ¿Ves? Que la avaricia no... Basta, este capítulo se acabó. Yo me quedé de la cama. De verdad, además. ¡Tu avaricia me va a matar! Casi me va a matar. Me hace pum pum en el cocco todavía. Me hace pum pum en el cocco. Sí. La hormiguita con su espada. ¡Que no va a nadie! Bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy. Esperamos que os haya gustado. Que lo hayan sufrido tanto como yo. Y bueno, ya tenemos... Yo ya tengo gato. Natalia aseguro que puede conseguir uno pronto. Yo no quiero saber que el gato y el huerto. Nada, vale. Mañana, en el próximo capítulo, hacemos el huerto, ¿vale? Prometido. Te lo prometo. No quiero subir más. Pero mira, ya tenemos bastante material otra vez. Tenemos toda la armadura hecha de metal. Hemos conseguido más material. Hemos hecho arcos. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho el tomadiscos. Hemos encontrado los discos en ese respawn de arañas. Así que bueno, yo creo que ha sido un gameplay bastante productivo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo de koala! ¡Aguur! ¡Mierda pa' ti!